Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas en el canal, yo soy SagatoSan y en esta ocasión chicos vamos a estar hablando de uno de los juegos que se esta esperando dentro de Roblox porque definitivamente desde mi punto de vista hay un enorme hueco en Roblox empresas o desarrolladores como Bloxon, ya no hay quien tome su lugar pero tal vez, solo tal vez chicos, hay una esperanza en este juego así que vamos a verlo, dicho esto, comencemos, juguemos Roblox y bueno chicos, principalmente este video se da porque saque un video donde las cosas tristes que había en Roblox que muchos consideran conmigo, de que ya prácticamente todos los juegos son muy repetitivos encontraron una nueva formula exitosa a los desarrolladores y la están repitiendo otros desarrolladores y otros desarrolladores y salen juegos y juegos y juegos muy similares de muchas temáticas como Tower Defense, como Clickers, como juegos de farmeo, etc, etc y me preguntaban, Sagato, ¿algún día dejarás de subir juegos de farmeo? pues déjenme decirles que sí, si esto que les voy a mostrar realmente prospera y tiene la calidad que muchos de nosotros queremos y el juego del que les quiero hablar se llama Nindo está en desarrollo chicos, de hecho ahorita está en la fase de pruebas había una manera de calificar para ser tester está en esa etapa chicos, es muy probable que lo veamos en el primer trimestre del siguiente año no hay fecha todavía de lanzamiento oficial pero vean, es sobre obviamente Naruto aquí tenemos a Kurama está súper súper mega genial tiene 283 vistas no han entrado muchas personas a probar el juego todavía pero sinceramente hay varias cosas que me llaman la atención y necesitamos platicar de este juego llamado Nindo para empezar es un RPG yo lo he dicho muchas veces chicos necesitamos que los juegos tengan historias yo sé que van a decir Sagato es que tal vez tú porque ya eres más viejito que los niños que juegan la mayoría de ellos Roblox en cierto modo pues tienen razón no tengo 12 años o menos pero aquí el detalle está en que si está padre los juegos que hay en Roblox pero prácticamente ninguno tiene historia y seamos honestos las historias han marcado enormes franquicias dentro de la estrada de los videojuegos yo vengo de los juegos de Legend of Zelda yo vengo de los juegos de Final Fantasy si yo vengo de los juegos de Geese of Wars yo vengo de los juegos de Halo yo vengo de muchísimos de esos juegos que tienen historia yo sé que cuando tenía 8, 10, 12 años no me interesaba la historia solamente le daba clic, 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 clic a los juegos no salían letritas y no me interesaba yo le daba, le apachurraba, apachurraba y luego decía ¿y qué tengo que hacer? ¿y por qué tengo que hacer eso? ¿y en qué orden es? hasta que me puse a leer esas letritas que siempre me saltaba hasta entonces empecé a entender realmente la importancia de la historia en los juegos chicos así que si tú dices no, saca todo eso de la historia no se necesita pues déjame decirte que va a llegar el momento donde crezcas donde madures y vas a decir ¿y por qué estoy atacando a este monito? ¿qué me hizo a mí? bueno chicos vamos a ver un video de introductorio sobre el potencial que tiene Nindo dentro de Roblox aquí está chicos para empezar déjeme pausarle aquí ¡ah! déjeme pausarle déjeme regresarle tantito para empezar chicos quiero decirles que Ghost in the Cosmos es un youtuber van a decir Sagato pero ya ¿qué no has aprendido? que hay historias de youtubers que sacan juegos en Roblox que son malísimos el gran caso fallido de Anime Taste con Kevin GTS tienen toda la razón pero siendo honestos los youtubers gamers tienen muchísima experiencia no sé qué le pasó a Kelvin con Anime Tales que realmente fue un verdadero desastre pero en este caso de Ghost in the Cosmos aunque como youtuber no es de los que más me gusta sinceramente pero es gamer y le doy el beneficio de la duda porque sinceramente lo que está mostrando tiene muchísimo potencial así que vamos a verlo chicos le voy a estar pausando al video porque va a ver cosas que me llaman muchísimo la atención empezamos a ver el video chicos y aquí está esto de aquí chicos sinceramente lo voy a pausar me recuerda enormemente me recuerda enormemente a Anime Legends es que esto es parece una copia del video que nos introdujeron con Anime Legends que nos emociona muchísimo parece una copia o sea está super mega padrísimo vean todos corriendo por los pueblos donde está Naruto eso parecía un pvp está vean esto vean esto vean que les puedo decir chicos ya quiero jugar algo así insisto el espacio que dejó Block Zone con sus juegos obviamente Anime Warriors Anime Storms Anime Fight Simulator Anime Fight Simulator X que ahorita dios mío por favor bueno Emilio que estás haciendo con Anime Fight Simulator X y Anime Legends que nunca ha salido de verdad ese espacio que deja Block Zone nadie desde mi punto de vista nadie lo ha tomado en cualidad gráfica en en viciarte o sea nadie 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 y pudiera ser la esperanza lindo vamos a seguir viendo el video chicos está hermoso esto esto está hermoso va a haber diferentes misiones definitivamente esto esto inclusive es casi idéntico a lo que veíamos en Anime Legends casi casi idéntico o sea es que es que esto es una copia chicos esto es una copia de Anime Legends del trailer lo seguimos viendo vean los escenarios se ven super mega geniales aquí te vas a encontrar con otros clanes supongo y aquí es donde empieza lo interesante chicos vean este es uno de los bosses ahí está y va a ser en grupo más o menos como Shindo Life que te enfrentas a un boss y van a ser varios en grupo vean ahí está Kurama pero vean la calidad de este Kurama no es el clásico Kuramita que conocemos vean este Kurama si no se emocionan con esto chicos yo no sé que van a necesitar para emocionarse aquí tenemos esta serpiente esta serpiente recuerda exactamente de que parte de Naruto sea y si es que de Naruto que tal si es de algún otro anime pero vean esto todo esto de aquí vean esto vean esto como no emocionarnos con voces de este estilo sinceramente está está de otro nivel una cosa que me llama la atención tienen los nombres oficiales Gamabunta o sea Sasuke Uchiha ahí está si se fijan en la parte superior izquierda aquí en esta parte de aquí ahí está el nombre Sasuke Uchiha y Gamabunta son los nombres reales hay dos opciones que como es el trailer introductorio tengan los nombres oficiales y después se los cambien o que hayan sacado la licencia y puedan utilizar todo lo de Naruto o sea eso estaría super mega roto chicos sinceramente porque ya ver nombres raros ya estamos super familiarizados con eso pero ver el nombre real eso está eso está de locos chicos y vean esto ahí está Kurama supongo no sé si sea un boss o directamente puedas jugar con Kurama o sea hacer la transformación del zorro de las siete colas vean aquí más o menos cómo va a ser la dinámica de las batallas insisto se parece muchísimo a anime leyes y muchos de nosotros que estuvimos esperando ese juego pudiéramos ver algo miren aquí aquí está algo bastante interesante aquí está pues aquí está Sasuke no sé este de verde debe ser la vida este debe de ser el chakra como le llaman chakra si le llaman chakra de naruto ya me hice bolas y este de aquí en amarillo pudiera ser la experiencia chicos y aquí modo barra este no sé que sea pero se ve super bueno luego aquí aquí tenemos los diferentes ataques con ataque 1 fire jutsu con ataque 2 lighting jutsu y con ataque 3 ushiha jutsu o sea se ve se ve bueno chicos se ve bueno tiene muchas cosas que se ven interesantes vamos a seguir viendo el video chicos o sea y aquí van y encuentran a la serpiente y a pelear con ella es un boss directamente pero los escenarios se ven brutales o sea no hay nadie que me pueda decir Zagato te estás emocionando de más y no sé por qué te emociones de más pues es que vean esto chicos vean esto vean esto aquí le voy a pausar chicos ahorita está en la etapa de pruebas va a ser free to play porque va a estar dentro de roblox chicos la verdad es que se ve bien se ve bastante bastante bien esto de nindo live y ahora aquí tenemos el disco donde han publicado pues relativamente pocas cosas porque pues parece ser que en la segunda quincena de noviembre abrieron el servidor y empezaron a publicar cosas ya hay más de 10 mil miembros chicos aquí está el video que acabamos de ver ahorita y han estado compartiendo algunas otras cositas este chico de Ghost in the Cosmos insisto es un youtuber que que está aparece al frente de este proyecto vean esto Gamabunda aquí está con Sasuke se ve muy bueno se ve muy bueno no hay manera de ponerle peros a este tipo de juegos y muchos de nosotros mira la última publicación fue el día de ayer muchos de nosotros estamos increíblemente emocionados por juegos de este estilo aquí no hay nada de updates aquí hay otras cosas Nindo Live hay 4 mil miembros ya en el grupo o sea insisto está está nuevecito todo nuevecito el trailer nuevecito este miren aquí están todas las redes sociales supongo que son de los desarrolladores y aquí están los desarrolladores o sea Nindo Updates esto lo publicaron el día 2 así creo que sacó un vídeo de cómo va a ser la dinámica del inicio y las peleas etcétera etcétera pero bueno chicos definitivamente cuando salga Nindo Live me voy a clavar en este tipo de juegos siendo un RPG debe de tener historia y es sobre Naruto y tiene los nombres originales o sea hay muchos detalles sinceramente hay muchos detalles que se ven super mega interesantes de este proyecto bueno dejamos el vídeo hasta aquí espero que estén igual de emocionados que yo nos vemos si te gustó mi vídeo te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tendré más vídeos sobre Nindo Live y sus actualizaciones Nindo Live Nindo este nada más Nindo Nindo RPG nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego chao Nindo Live Nindo Live Gracias.